Y bienvenidos nuevamente amigos a este su canal el cazador del pasado y en esta ocasión en una de esas tantas cacerías pues aquí tenemos este carrito del SWAT de la policía de allá de las fuerzas especiales de los United States Así es que pues ya estaba ahí aventado y arrumbado toda la cosa y pues vamos a pintarlo, vamos a ponerlo coqueto y lo vamos a convertir en un auto de la policía federal pero de la gendarmería Así es que bueno pues ya tengo sus tampos que los he conseguido ahí con el garduño y bueno pues rápidamente que les parece si le damos un nuevo aspecto Le ponemos su puertita, lo que tiene este carrito de especial este que es todo de plástico así es que no vamos a sumergirlo en el cine solamente vamos a despintar estos tampos Vamos a darle otro color y vamos a ponerlo bien coquetón así es que vámonos rápidamente Así que bueno bueno como este carrito es de plástico prácticamente me han tocado unos remachitos de plástico que se los acabo de volar con el corta uñas Así es que pues no batallé muchísimo que digamos así que ah que traite el taladro, que traite las brocas, nada de eso, nada de eso Así es que y pues está listo para que lo desarmemos y vean así de fácil, así de rápido se ha desarmado Hay que quitarle estos colores de ingame la vista por favor, están bien iluminados y bueno pues el chasis si viene en todo metal Esas llantitas también se las vamos a cambiar y bueno pues aquí también le vamos a tener que quitar esta cosa Estos parabrisas protectores amarillos para ver que podemos hacerle ahí mágicamente Y bueno pues vamos a darle entonces porque si no se nos hace tarde y nos come el tiempo Y bueno aquí ya está todo, todo listo, listo para darle una limpiada y una buena pintada Así es que vean rápidamente como se le quitan, ya vieron Y pues ya se le borra rápidamente y para dejarlo bien coquetón Que nos quede súper guau Ahí está Así es que vamos a darle esa capa de pintura en azul A ver que tal nos queda en plástico, bueno ya traté de limpiar lo más que se pueda Así es que vamos a darle esa pintada Los interiores deben de ser negro, eso es de cajón Y bien rápidamente ya tenemos aquí nuestro chasis pintadito en azul con varias capas de pintura Faltan los detalles claros, ya tenemos aquí sus rueditas despintadas Y bueno pues ya también con un color pintado a negro brillante También su chasis por abajo y por arriba Ya completito, aquí tenemos la tapita que va aquí atrás Que sería su puerta y sus interiores en negro Poco a poco vamos a ir armando nuestro carro de la Gendarmería Policía Federal Y aquí ya empezamos a recortar los tampos de la Policía Federal Y ahí ya tenemos nuestros tampos bien recortaditos y listos para pegarse Así es que vamos rápidamente a darle su buena pegada ¿En dónde? En el carro que tenemos customizado, por Dios Vamos a darle Y bien rápidamente ya le hice sus asientitos a nuestro vehículo Policía Federal de Gendarmería Y bien rápidamente es la hora de la montada y ensamblada de nuestro carro de Gendarmería Y bueno nuestro carro blindado Ahí está una parte Aquí está la otra parte silla Presionamos Ya trono Ya nos ha quedado Pintadito y bien armado Y pues también le hice su locker de sus armas Ha quedado ya con sus asientitos y con su locker de armas ahí adentro Y bueno pues vamos a proseguir Y ahora montamos su puerta así abiertita para que se vea coquetón Pintadito y bien armado Y bien amigos así ha quedado nuestro carro de la Policía Federal de Gendarmería Con esos tampos mágicos ahí que se pueden apreciar Resguardando siempre la integridad de todos los mexicanos Y la verdad es que estos carritos a mí se me hacen muy padrísimos Y sobre todo como ya les había dicho es que a mí me encantan los autos policíacos Y me gustó bastante como quedó la verdad Aunque pues este estaba ahí también en la basura Todo tirado y bueno pues aquí lo recuperamos Para hacer este bonito auto de la Gendarmería Sencillito pero bonito Y pues me ha gustado muchísimo Ahí pues para la colección Otro pequeño auto de policía Y bien amigos hasta aquí este pequeño vídeo Esta conversión de este pequeño carrito que estaba ahí aventado Que lo hicimos un auto de la Gendarmería de la Policía Federal Y bueno pues yo creo que no se les olvide Suscribirse, comentar, compartir y dejar su glorioso like Que de verdad eso me seguiría apoyando mucho Para que este canal siga creciendo Y muchas gracias por ver este vídeo Espero lo hayan disfrutado como yo Haciendo este pequeño custom Así es que nos vemos en un próximo vídeo Adiós y hasta pronto Bye Chau